Antes de comenzar, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, dame gusta en la manita de debajo y ayúdame a compartir para que yo siga creando. Puedes ver los trabajitos que estáis haciendo y las agendas que os estáis haciendo, pero bueno, claro, supongo que no las habéis hecho porque yo todavía no os he explicado, sobre todo para las personas más principiantes, cómo voy a organizar la agenda. Y bueno, empezamos. Lo que vamos a hacer ahora son las tapas. Para hacer las tapas, ya sabéis que yo reciclo siempre los cartones, podríamos hacerlas del mismo tamaño que la agenda, pero yo quiero meterle a la agenda separadores, por lo que tengo que hacer las tapas de un tamaño un poquito superior. Así que las voy a hacer de 16 x 21 cm. Y tendréis que cortar dos cartones. El grosor del cartón va a depender de varias cosas. Primero, para qué vayáis a utilizar la agenda. Y segundo, si tenéis máquina o no de encuadernar. Si tenéis máquina de encuadernar, podéis utilizar un cartón grueso para encuadernar. Este en este caso es grueso, pero si no la tenéis, os recomiendo que utilicéis cartón de cereales porque es de la única manera que os la van a poder encuadernar en una copistería. Ahora bien, Inma Costa me regaló unos papeles de Teddy súper bonitos de unicornios y yo quería utilizar este papel exactamente para la portada. ¿Qué pasa? Que el papel era demasiado pequeño y lo he tenido que agrandar. Pero bueno, que a veces nos pasa con estos papeles pequeñitos y lo que he hecho ha sido fotocopiarlo en grande en el papel de opalina que sabéis que yo utilizo para encuadernar normalmente y para imprimir papeles de kit digitales. Ahora lo que vamos a hacer es empezar con la encuadernación. Para empezar con esta encuadernación, tenemos que colocarle cinta de doble cara por todas las partes de nuestra portada, intentando que quede lo más posible al ras y utilizando, si puede ser, cinta de doble cara gordita para que nos cubra la mayoría de la portada. De esta manera no se nos abombará. Una vez que lo tenemos realizado y hemos pegado ya la cinta de doble cara, voy a utilizar esta herramienta de troquelando para encuadernar. Tenéis un vídeo o tendréis una review enseñándoos a utilizar este tipo de herramientas, pero es muy sencillito. Esta justo de aquí me encanta. Simplemente se quita la cinta de doble cara y una vez que la hayamos quitado toda, vamos a pegarla lo máximo posible al ras de la herramienta y al ras del papel. De esta manera nunca vamos a desperdiciar papel para encuadernar. Si queréis una review de cómo se utiliza cada una de las herramientas para encuadernar de la marca troquelando, dejádmelo en comentarios e intentaré hacerlo lo antes posible. Una vez que hemos hecho la primera fase nos toca utilizar el corta esquinas de la marca troquelando. Una vez que lo tenemos, volvemos a poner cinta de doble cara por todos los bordes. Retiramos la parte superior de la cinta de doble cara y vamos doblando cada una de las pestañas hacia la parte interior. Vais a ver que en las esquinitas tenemos que apretar un poquitito con el dedo el papel para que no se nos vean mal o feos los dobleces. Pero este tipo de encuadernación con estas herramientas queda perfecto. Una vez que lo tenemos forrado por la parte de delante, le damos la vuelta por la parte de detrás y vamos a poner cinta de doble cara lo más posible pegada a los bordes para que no se nos levante la tapa. Una vez que tenemos todo forrado con cinta de doble cara, lo retiramos y lo vamos a pegar sobre una cartulina que va a hacer de tapa interior. Al pegarlo sobre la cartulina tenéis dos opciones. O bien recortáis la cartulina a la medida y luego la pegáis sobre la tapa. O bien pegáis simplemente la tapa sobre la cartulina y luego recortáis los sobrantes. Una vez terminada la portada, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo para la contraportada. Os lo dejo en rápido. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos la portada y la contraportada realizadas o por lo menos forradas por la parte de fuera porque nos queda adornar y por supuesto encuadernar. Y hemos impreso las hojas de dentro que os las enseñé en el tutorial anterior. Ahora vamos a hacer los separadores interiores. Para ello vamos a utilizar este stack de cartulinas de la marca Crelando que los cogí en el Lidl. Vienen colores diferentes y como es una agenda tipo unicornios, fantasías, pues vamos a intentar utilizar un montón de colores como si fuera un arcoiris. Tener en cuenta que de cada cartulina nos van a salir dos separadores y estos tienen que medir lo mismo que las hojas interiores de nuestra agenda, es decir, tamaño DIN A5. Una vez que tengamos todas las cartulinas recortadas para hacer de separadores, vamos a tener que mezclarlas entre sí para que no nos queden dos separadores del mismo color seguidos uno de otro. Si os tengo que decir que estas cartulinas tienen un gramaje de 240 gramos, que es más grande que de las cartulinas normales que venden en cualquier papelería, que es de 185 gramos. Así que nos vamos a poner ahora, una vez que tenemos todos los separadores, a hacer las portadas. Para hacer las portadas lo que tengo que hacer es recortar el margen que nos ha salido en el diseño que hemos impreso, que va a ser lo justo y necesario para que se nos vea la cartulina de fondo y se nos haga un marquito alrededor de nuestra portada. Para pegar estas portadas a las cartulinas podemos utilizar o bien cinta de doble cara o bien pegamento de barra. No os recomiendo pegamentos líquidos por la sencilla razón de que puede que la hoja se nos arrugue. Y si utilizáis pegamento de barra no os olvidéis de pasar una plegadera para alisar los pequeños grumos que se nos hayan podido quedar. Y voy a hacer todas, todas las cartulinas con sus portadas. La plegadera que uso para alisar, por cierto, la compré en Aliexpress y tenéis el enlace en la cajita de información. A mí me ha salido bastante buena, venía esa junto con otra. Siguiendo con los materiales, las tijeras que utilizo, que me veis negras y rojas para cortar la cinta de doble cara, son de la marca Rexel y son non-stick, es decir, no se pega a la cinta de doble cara. Es muy importante tener unas de estas en casa. A mí me las regaló Mercedes Carrión de papelería Cosmos y la verdad es que las he utilizado muchísimo. Lo que no las uso es para cortar papel, aunque sí que funcionan perfectamente, pero no quiero que se desgasten cortando papel cuando me son tan, tan útiles para la cinta de doble cara. A su vez, la cizalla que estoy utilizando es de la marca Fiskars, es una de las cizallas que a mí más me gusta y yo la recomiendo muchísimo. Y bueno, las otras tijeras amarillas que estoy utilizando, pues simplemente son tijeras escolares. Me apaño muchísimo mejor que con las tijeras de precisión y con las tijeras enormes que venden. A mí las tijeras escolares me parecen un tamaño ideal y estas que son de este estilo funcionan a la perfección. Yo se me rompieron las anteriores y he vuelto a comprar el mismo tipo de tijera. Y el pegamento que estoy utilizando de barra, pues es el pegamento Prit, porque para mi gusto es el que mejor pega y el que más me gusta. Eso sí, es un poquito caro, lo sé. Y el pegamento que estoy utilizando de barra, pues es el que más me gusta. Bueno, y vamos a echar un vistazo y así de bonita nos está quedando de organizada nuestra agenda. En los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y sus portadas, en esos no voy a pegarlos en cartulina por la sencilla razón de que son separadores, dijéramos, como más interiores. Y lo que voy a hacer simplemente es hacerle una pestañita para diferenciar dónde empieza un mes y termina otro. Pero nada más, no le voy a hacer un separador en cartulina. Si veis necesario hacerlo porque creéis que lo vais a encontrar mejor, pues hacérselo. Las agendas, como os he dicho, cada uno es libre de organizarlas como quiera y como le gusten. Bueno, y una vez que está terminado nos tenemos que ir a encuadernar nuestra agenda. Como ya sabéis, si habéis visto vídeos anteriores míos, yo tengo la encuadernadora Zinch. Si queréis ver una review de ella y cómo se utiliza, tengo vídeos en el canal donde lo explico. No voy a enrollarme más en la agenda y explicarosla. Simplemente estoy haciendo cuatro agujeros arriba y cuatro agujeros abajo porque es mi forma en la que quiero que se organice o quiero encuadernar mi agenda. Creo que es la mejor manera para que no gastar los guairos de un lado a otro de la agenda, ni que vaya todo lleno de guairos, pero a la vez es la manera para que quede estable, ya que si se lo ponemos solamente en el centro, la agenda baila y al final se nos va moviendo de un sitio a otro. Tengo que deciros que la Zinch troquela tanto papel como cartón, con lo cual no vais a tener problema con las tapas. Pero puede que no tengáis encuadernadora en casa, pues no os preocupéis. Podéis ir a cualquier papelería que estoy segura de que os lo harán. Eso sí, si vais a ir a la papelería que os la encuadernen, las portadas que no sean muy duras porque en muchos sitios no tienen para troquelar cartón. Y así nos ha quedado. Ya la tenemos toda encuadernada, vamos a añadir algunas cositas dentro de nuestra agenda. Por ejemplo, con los recortables que me han quedado de las cartulinas sobrantes, voy a añadirles aquí por el medio como una especie de bolsillito por si quieres sujetar ahí un tag o etiquetas o tiques o lo que ella quiera. Lo que voy a hacer es con el pegamento tombo monoacua poner simplemente un filito de pegamento para pegarlo. Y ya está. No hay más. Estos sobrantes son retazos de cartulina que me habían quedado al cortar los separadores y os voy a decir lo que miden. Porque miden todas lo mismo. Miden 15 centímetros por 3 centímetros. Una vez que se seque, se nos ha quedado aquí en el centro una apertura para que ella pueda poner ahí o sujetar tiques, espaces o lo que vea importante. No voy a tener en cuenta el color de base, sino que voy a ir mezclando porque al fin y al cabo es una agenda de unicornios que tienen un montón de colores y se pueden ir mezclando en ellos. Simplemente lo voy a ir pegando todos aquí en medio. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que tenemos todos los bolsillos hechos, nos toca hacer los separadores. Y para hacer los separadores vamos a necesitar una troqueladora de círculos y un pedazo de cartulina. Y vamos a troquelar por cada separador dos círculos. Pueden ser de igual color o de distinto, eso dependiendo de ti. Una vez que tenemos los círculos troquelados, de arriba para abajo, de forma escalonada, vamos a ir echando pegamento de barra y a pegar uno contra otro. Es decir, uno por la parte de delante del separador y uno por la parte de detrás. Bajando al siguiente nivel, de esta manera se verán todos los separadores. Cuando terminemos de pegar todos ellos, porque vamos a tener más separadores posiblemente que espacio, lo que vamos a hacer es dar la vuelta y hacer una segunda ronda con otro color de separador. Estos separadores además, al ser de cartulina, pueden escribir qué apartado hay en cada sitio sobre el círculo, con cualquier boli o rotulador permanente, o incluso haciendo lettering. Como veis, una vez que hemos terminado, vamos a dar la vuelta y vamos a seguir con los separadores, pero utilizando otro color. En este caso voy a poner el color azul clarito. Y simplemente volvemos a realizar la misma operación. Puedes utilizar otro tipo de pegamento. De hecho yo en mi agenda he utilizado el pegamento Tombomono Aqua. Ahora nos vamos a la parte en la que os he dicho la diferenciación de la agenda por meses. Y en vez de hacer o poner los separadores por el lateral, los voy a poner por la parte de arriba. Así los tuve en mi agenda del año pasado y me gusta mucho la dinámica, porque de esta manera diferencio los apartados de la agenda de los apartados por meses. Y accedo a los meses muy fácilmente. Y hago exactamente lo mismo. Le pongo pegamento Prid por la parte de delante y por la parte de detrás y voy pegando un separador con otro. Cuando haya terminado esa vuelta haré una segunda en otro color o en el mismo, dependiendo como vosotros prefiráis. Y voy a intentar que entre separador y separador se vayan viendo los del otro color. En total en la parte superior me han quedado 5 separadores en un primer plano de los 5 primeros meses del año, 4 separadores de un segundo plano de los 4 siguientes meses y 3 separadores del siguiente plano en los 3 siguientes meses. Con lo cual incluso hasta es simétrico. Y como os digo, entre medias de unos y otros se va viendo el color siguiente. Bueno, pues ya tendríamos nuestra agendita terminada. Espero que os haya gustado. Pero nos queda la portada que la dejaremos para el próximo tutorial. Porque tiene tela. Nos vemos pronto, chicos y chicas. Y antes de marcharte, por favor, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y darle a la campanita. También a me gusta la manita de debajo y compartir para que yo siga creando. Además puedes mirar el vídeo recomendado. Estoy segurísima de que te va a encantar. ¡Gracias!